Vamos a hablar ahora de algo maravilloso, un programa que tiene la Orquesta Sinfónica de Miami. Lo comenzó para acercar a los niños a la música, a la música clásica en específico, y así ayudarlos en varios aspectos de sus vidas para que ellos desde pequeñitos le cojan amor a esta gran música. Así es, algo que se está perdiendo, el amor a la música clásica. Pero lo más importante, María Celeste, es que este acercamiento que hace la Sinfónica con los niños le es una herramienta a los padres para que sus hijos se alejen de la calle, de las drogas, de las pandillas, y es algo muy importante que usted, si es padre, tiene que prestar mucha atención. Y hay que decir algo importante, que esto es MISO, que es la Sinfónica Internacional de Miami, que está a la altura de todas las mejores del mundo. Así es, así que vamos a ver cómo se puede hacer que los niños le tomen amor a la música clásica. La Orquesta Sinfónica de Miami dio inicio a su temporada 2019 con su primer concierto, donde este servidor participó como un ladrón en escena entre los músicos y el propio maestro Eduardo Marturet, quien tiene como misión acercar la Sinfónica a los más pequeños. Eduardo, ¿cuál es la importancia de acercar los niños a la música clásica? Qué buena pregunta, Eduardo, porque eso es justamente lo que estamos haciendo, que ellos se sientan cómodos, que no les tengan miedo. El maestro ha diseñado un programa que invita a niños y sus padres a conocer tras bastidores la Sinfónica, permitiéndoles vivir una experiencia transformadora. Es una disciplina que enseña constancia, trabajo en equipo, el sentirse que eres parte de un grupo, entonces eso me parece que es una enseñanza de vida, es una escuela de vida. Para algunos padres, esta es la mejor manera de educar a sus hijos. ¿Tú crees que si los niños se dedican a la música, los mantienen alejados de problemas en la calle? Totalmente, totalmente, es una realidad. O sea, porque cuando ellos están enfocados en la música, se alejan totalmente de lo que tienen que buscar en la calle. Una noción que está avalada por estudios en zonas rurales donde los niños se involucran en esta disciplina. Está comprobado en el mundo que la música ayuda y la música tiene una labor social que muy pocas artes tienen, porque la música es un arte colectivo. Bravo, y bueno, anoche estuvimos ambos en el concierto de miso, y hay que decir que lo más interesante de este grupo musical que está liderado por el maestro Marturet, es que ellos hacen que estos conciertos no sean aburridos, sino que sean divertidos. Ellos recurren a un montón de actividades y cosas que pasan durante el concierto, llevan animales, hacen audiovisuales, cosas que te sorprenden en el medio de cualquier pieza, y eso entretiene muchísimo. Fíjate que mi sobrina fue y quedó fascinada, y una de las cosas importantes que decían, pues obviamente los conductores de la orquesta, el director y los padres, es que como es un arte colectivo, hace que los niños tengan autoestima y que aprendan a cómo trabajar en equipo para dar resultados mejores, y eso es importante porque muchas veces los niños que están en zonas rurales no tienen actividades de esta naturaleza y por eso terminan haciendo cosas en la calle con grupos delictivos, que son los que los llevan por el mal camino. Entonces la música tiene valores y ayuda a salvar la vida de los niños. Vamos a aplaudir a Miso por esa iniciativa. Pero la gran incógnita sigue en el aire. ¿Cuándo reaparecerá Juan Gabriel? No, no hay nueva fecha, ni ha habido ninguna fecha para que...